... Es muy importante debido a que se trata de una especie que se encuentra en peligro crítico de extinción. Además de estar en peligro crítico, es una especie que es endémica de Colombia, es decir, solo se encuentra en el noroeste de nuestro país y en ningún otro lugar del mundo. A mí me parece muy lindo, muy tierno, como el amor que muestra la madre al tener al niño todo el tiempo allí, como brindándole su calor, me parece muy bonito. Gracias. Gracias.